¿Puedo equiparme la armadura en cualquier momento? Vale, la batalla final promete. Oye, eso es totalmente el templo del tiempo de Locary of Time. El diseño es igual. La entrada es clava, macho. Vale, creo que me quieren decir que vaya para allí arriba. Así no se vale. Vamos a ver. Vamos a equiparnos las cosas. Seguramente esto no me haga falta. Seguramente el arco sí que me haga falta. Seguramente... Alguien me ha dicho algo de las botas pesadas que esperaría no haber oído. Pero bueno, las voy a poner. Y creo que muy bien equipado. Vamos para allá. Oh, vídeo. Hostia, que estatua acá. Sin cabeza. Oh, no, Zelda. Ah, es la típica invocación de algo raro. Hombre, Ganondorf. Cuánto tiempo has tardado en salir, macho. Parece que le cobran por tiempo en pantalla, porque cada juego sale menos. En este ya sale nada más que al final y en el último ni sale. O sea... Así que tú eres Ganondorf. Como mola el cetro. Hostia, mola un huevo. ¿Dónde te lo han dado? Porque yo quiero uno igual. ¿Es una espada? Bueno, pero es más bien una lanza. ¡Me moría por conocerte! Tu pueblo me hace gracia, Midna. Sois todos... Os ha estado y desafiado a las diosas con vuestra patética magia y aún no os sorprendisteis de vuestro destino. Ereis tontos y en vuestra tierra no lo sabían. Podéis reconocer que la agonía de tu pueblo me ha fortalecido. Vuestro odio se tornó en la fuerza que me ha despertado. ¿Qué pasa? ¿Que te alimentas de las lágrimas de los desdichados? ¿O cómo va eso? Sin embargo, vuestro pueblo carecía del verdadero poder. Es la espada de los sabios. Hostia, es la espada de los sabios. Los sabios no son mucho de espadas. El poder absoluto reservado solo para los elegidos por las diosas. Aquí hay que ponerse el... El triforce de la fuerza, como siempre. Será el rey perfecto para este mundo, ¿no te parece? Linktamente uno de esos. Veo que los tuyos son delirios de grandeza. No es ninguna novedad. Pero si como dices, posees el poder absoluto... Empezaré todo el mío contra ti. Ataque mina. No, seguimos de charla. Vale. La luz ha logrado comoder las sombras. Qué gracioso. Dios, qué mueca más forzada. Está así. No, no lo consigo imitar. Como quieras mina, enfrentaos a mí pues. Oye, si me tengo que quedar mirando, guay. No, tú y ese crío, a mí no me metas. Yo he venido obligado. Yo no quería. Si quiere enfrentar a mina, que se enfrente. No tiene tanto poder. No, está volando. Hostia, qué cabrón se te transporta a lo mismo. Aunque para subir para allá arriba no hacía falta de transporte eso tampoco. Y no le ha hecho nada. Ah, pero Zelda se transforma. ¿Qué está pasando? Ah, qué susto, mamá. Tanto poder, en serio. Antes se transforma en una araña gigante. ¿Por qué no haces algo cheto? Venga, ahí la encierra afuera. Esos muros no son suficientemente elevados. Puede volar Midna. No tengo yo por qué luchar esta batalla. Incense. Pero por... ¿En qué momento a Ganondorf se le ocurrió poseer a Zelda? En serio. Esto es Nintendo saliendo locos con lo suyo, eh. Aua, la gente le gustaría enfrentarse a Zelda por algún motivo. Insesatos como sois revelados contra el rey de la luz y de las sombras. Mira cómo vuela. Soy pues la víctima de mi ira. Ya está. Ya. Luchamos. A ver si lo adivino. Princesa poseída por Ganon. No esquives. No esquives. No esquives. No esquives. Esquiva. Me está tirando bolonchos de luz. Qué patético. A ver si lo adivino. Tengo que reflejárselo. No, ¿tengo que jugar al tenis como en Localina of Time? Oh, eso debe ser malo. Tírame boloncho de luz. Vamos a jugar al tenis. Jugar al tenis. Vamos, saque. Saca a la princesa. Ahí viene. Eh. Ahí está. Tenis. 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 Eh. Wimando, no me falles ahora. Ha sido decirlo. Ha sido decirlo y fallar. Esto es culpa tuya. No esquives. Vamos. Y ahí va a sacar la princesa otra vez. Tiene el saque. Madre mía. Casi, casi, casi la pierdo. Vamos. Vamos, Rafa. Vamos, Rafa. Vamos, Rafa. Vamos, Rafa. Espamea ahí. Bien. Uno a uno. Esta no. Quince, quince. Venga. Continúa el partido. Mirna, podías venir. Tírale ahí. No, 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 no. Eso no vale. No, no, no. ¿Qué está haciendo? Está haciendo el ataque salamán de la voladora. Vamos. Continúa el partido. No vale. Te van a descalificar. Vamos. Ahí saca otra vez la princesa. La posesión debería ser de Rafa Nadal. Ahora que... Ha sido fuera. Eso debe ser punto para mí. No vale. Se repite. El juez de línea dice que... El juez de línea, no. El juez dice que se... Que se repite el saque. Segundo saque. Ahí estamos. Ay. He vuelto. Madre mía, Link. Dejete. Se te va para la izquierda. Tienes que calcular ahí la dirección. Link se excusa diciendo que tenía el sol en la cara. Entonces... Venga, repite el saque. Vamos. Vamos. No me puedo mover porque entonces la bola se va a la mierda. Vamos, Rafa. Rafa. 30 a 15. Ventaja para Rafa Nadal. Vamos. Lo está celebrando con la antelación. Ah, por favor. Eh, eh. Eso... No, no, no. Está... Están utilizando movimientos no reglamentarios. Venga. Vamos. Es como la batalla final del... De lo que hay... No, no, no. Está haciendo otra vez el ataque salamandra voladora. No, no vale. Te van a descalificar. Tira, saca. Venga, me tenés contento. ¿Podría sacar yo alguna vez? En el Skyward Sword siempre podría poner la espada voladora hacia el cielo. Pero... Ya estamos con las cosas de tocar. ¿Quieres tirarme bolicas? De una vez. Por favor. Está, está. Vea. Ahí. Vale, ya... No, no, no. Otra vez la salamandra voladora, no. Voy a guardar... Link, eres muy tonto. Voy a guardar la... Guarda la espada. Mira. Me río de ti. Ah, con que ahora sí. Eh, va para allá. Te... Eh... No. Sí, es... Voy a 45 ya, ¿no? Vamos. Vamos. Una más. Dale, dale con fuerza. No, no, no. Eso no vale. Vale. 45-15. Ventaja para Rafa Nadal, pero por lo visto el partido ha sido anulado por condiciones atmosféricas adversas. Le ha caído un rayo a la princesa y ha tenido que ser descalificada el torneo. Ah, te las pones ahora, ¿no? Me puedes haber ayudado, pero te las pones ahora. Anda y veste la porra. Mira, otra vez se ha vuelto a convertir en la araña maquiavélica esta. ¡Sal de ese cuerpo! No. Ahora sí, mira. La ha dejado sentadica. Y... Ganondor se vuelve a formar dentro de las sombras. Tío, el poder crepuscular mola. Te puedes transportar donde quieras. Oye, no me vaciles que no has hecho nada, Midna. ¿Qué confianzas son esas? Hija de puta. Está aquí confiándome. Qué bien lo hemos hecho. Me has hecho una mierda, cabrona. Y... Oh, Ganondorf Cerdo. Es auténtico Ganon. Ganon. Efectivamente, veste de las tinieblas. Vale, tiene un punto débil muy evidente. Lo que no sé es cómo acceder a él. Eh... Ah, quieto. Mira el toro. Oye, cómo... Oh, no vale. No vale. No vale. No vale. Se ha transportado. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Da vuelta, Glyn. Da vuelta, da vuelta, da vuelta. Eh, he visto algo. ¿Qué coño? Hay portal. Eh... Vale. Se vuelve azul cuando va a salir. ¿Qué coño tengo que hacer? ¡Para, loco! Se vuelve a meter un portal. No puedo hacer nada. A lo mejor las flechas. ¿Por dónde va a salir? ¿Por dónde va a salir? ¿Por dónde va a salir? Por ese va a salir. No puedo fijar el objetivo. ¡Para, cerdo! ¡Para! ¡Corre! Ahí va. Eh, le brillaba la gema de la cabeza, ¿no? ¡Oh! ¡Qué pedazo de...! ¡Hala! Pégale a lo que brilla. ¡Qué golazo, señora! Por toda la escuadra. A la gema de la cabeza. Vamos a ver. ¿Te vas a volver a salir en un... Esto? Voy a cargarme en el centro de la sala y por dónde... ¡Oh, oh! Vale, eso no me lo esperaba. ¡No! Aléjate, Link. Aléjate. Está sangrando el líquidillo brillante. Vale, me he puesto delante eso y me he atropellado. Ahora, dime que no vas a caer del cielo. Dime que no vas a caer del cielo. Vale, no vas a caer del cielo. ¿Cuál se pone azul? ¿Cuál se pone azul? Ese se pone azul. ¡Toma! ¡Entolócico! Dios, me lo he parado con el escudo a los Spiderman parando el tren. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué tienes miedo? Dime que no caes del techo. 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 Vale, no. Vuelvete azul con dos cojones. Claro que sí. ¡Oh! ¡No vale! ¡Hijo de puta! Nah, resiste la espada como aquí. Me ha estafado totalmente el cabrón. ¿Qué te he visto? Vamos, esta vez no te tires para arriba. ¡Qué desgraciado! ¡Quiero matarte! ¡Déjate matar! ¡No seas malo! Estúpido cerdo, macho. Siempre tiene que convertirse en cerdo, Ganondorf. ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¿Dónde está? Ya vale, ¿no? Dios, qué mareo. Quédate en alguna aquí, todo una vez. ¡Venga! ¡Ah! Me lo está... ¿Qué quieres? Me va a caer un cerdo del cielo. Tengo tiempo para hablar. Ha cambiado de estrategia. No solo... No puedes cegarle, sino que ni siquiera puedes atacarle. Como que cegarle. ¡Ah! Modo perro. Vale. Pero ahora me voy a apartar de aquí por ningún motivo en particular. Vamos a transformarnos en bestia. La... Por cierto, los jefes... No voy a mirar el chat. Lo siento si tienes alguna cosa importante que decirme, pero los spoilers son inevitables. Y quiero descubrir cómo se lucha contra esto. Al que al final Minda me lo haya spoileado. Ahora, ¿cómo coño me enfrento contra el cerdo cargando contra mí? ¡Oh! ¡Ataque perro! No, no lo he parado. No corras. Yo también quiero transportarme. A ver. Salía al objetivo. Tendré que tirarme hacia él fijando la cámara. ¡Ahí va! No, no me sirve para nada. Modo Minda debe ser lo único que puedo hacer. El ataque de Minda. ¿Dónde? 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 Por ahí va a aparecer. Me arrambla. No me da tiempo a soltarlo. Modo Minda no puede ser. Oye tú. ¡Corre! No estamos haciendo nada de nada. Oye, ¿te vas a hacer transportar ya o cuánto tiempo vamos a perder? Mira, me sale el objetivo ahí, pero no puedo hacerle nada. No apunta bien. Para, para, para. Ey, no, que pares. No corras. Estamos perdiendo el tiempo vilmente. Ya, ya vale. Ya, para, para un momento. No se cansa. Ah, ahora se ha cansado. No puedo atacarle. Me pone que le dé al A cuando está súper cerca, pero no hago nada. ¿Dónde? ¿Dónde? Se ha vuelto de transportar, por fin. No sé qué demonios tengo que hacer con este hombre. Y ahora. Ah, es cuando... No, pero me ha podido. Pero cuando... Le he dado al A en el momento justo y algo distinto ha pasado, pero no sé el qué. Ah, hombre, que no me gustaría morir así tampoco. ¿Qué tengo que hacer? Se ha parado por un momento, pero no he hecho nada. ¿Mantened la A? Es la primera vez que tengo que mantener... Ahora sí que he mirado el chat porque ya estoy súper perdido, pero es la primera vez que tengo que mantener en este juego. Oh no, ya ha salido. Hola. ¿Eh? ¿Tirar? Venga, hombre, le podemos... ¿Le aguantamos? No se lo cree nadie. Muérdele ahí. Muérdele lo que brilla, que es nutritivo. Vale. Hemos... Madre mía, yo no lo puedo creer. Tú, ven. No, no, no huyas. Se ha vuelto de transportar. Vale. A la... Ha venido de lado. Así no lo puedo agarrar. Bien. Ahora. A ver, te vas a caer, te vas a caer, te vas a caer. Vale. Vale, esto ya está. Esto ya está dominado. Se ha muerto la segunda parte. Continuará. Dios, ¿cuánto tarde en morirse? Voy a ver un trago. Cuando se tira, hombre, te tiene un humano y le das... No, ya está. Ya es demasiado tarde. Pero no, con la espada es más rápido, no. Yo creo que lo hemos matado rápido. Dos rondas. Se convierte en gas. Ya o qué? O no. Ah, el poder que le dio Zelda a Minna está volviendo a Zelda. Ha despertado. O eso parece, porque los ojos son inexpresivos. Prima hermana. César, digo yo, yo. No hace falta que habléis, Minna. A ver, mira, la musiquilla. Tú, tú. Por un breve instante mi corazón y vuestro fueron uno. ¿Cuánto habéis sufrido? No dicen nada. Link con cara de tonto mirando desde fuera. Y... Ahí está, otra vez. Es lechak en el Monkey Island 3. La cabeza llameante. Ah, venga, hombre. ¿No tienes otro ataque? Siempre estás ahí con las piezas mágicas que te dan superpoderes. Cuando ya me he cargado al jefe, quiero decir. Porque si no, no haces nada. ¿Qué haces, Link? No toques. ¿Ves cómo lo tenías que tocar? El chat se ha bloqueado. Ah, no. Faltan dos fases. Vale, vale. No, si ya me lo habéis dicho 20 veces, que son cuatro fases. Pulpomar. Va a perder Midna, porque si no, no tendría que luchar yo después. La danza esa vale para todo también, igual que la otra formación. Ahora que me he fijado, la forma que tiene parece un sacacorchos. ¿Y nos vamos a tomar por culo? ¿Qué es esto? Vibro al mando. ¡Cataplum! Lo he dicho antes de que ocurra en el video, pero ya digo que hay retardo en el video. Ah, mira con el caballo, como mola. Pues sí que ha perdido, la hija de puta. La última vez que le confío el objeto más importante del juego a la puñetero ayudante. El casco. ¡Ah! La cara de sorpresa. Oh no, lo ha roto. Otra vez. Tendremos que jugar otro juego entero para coleccionarlo de nuevo. ¡Guau! ¿Modo caballo? Modo caballo, modo caballo, modo epona. ¿Qué? Ni que fueras a hacer algo, Zelda. No intentes detenerme. Espíritu de luz, espíritu de luz, que tenéis el poder de iluminar todas las tierras del mundo. Ah, los que liberé yo también. Los de las hipneas. En esta justa hora, concédeme la luz de estructura del mal. Y escena de rehuso al futuro en la que se te transportan juntos antes de caer al barranco. Los animales estos legendarios, los Pokémon estos, me dan los poderes para. Y todos juntos se convierten en tres flechas. Anda, es ese ataque final del Smash Bros, ¿no? De Zelda. Las flechas de la luz esas. Link. Héroe elegido. Presta nuestras últimas fuerzas en esta batalla final. Joder, pues si ni que tuviera otra opción. Y ya está. Casi prefería la escena en la que Link estaba flipando en colores con la tía esa cayendo del cielo y la cara de tonto. Y el Link negro. Hostia, mira. Yo me pone a ella y dispara. Vale, guay. Trataré de tener en lo posible a Ganon con flechas de luz. Y una vez que eso ocurra, ¿qué? Mantén la distancia justa para que pueda disparar. Si consigo alcanzar, usa tu espada. Vale. O sea que tengo que depender de que ella acierte. Pues la hemos liado. Eso no vale. Eso no vale. Menos encerro no me han hecho. Tú te puedes haber caído también por respeto o algo, Zelda, macho. Quedo mal yo nada más. Eh, no. Joder. Déjame montarme al caballo por lo menos. Esto ya no puede ser. A ver. Corre. Ahí estamos. A ver si podemos fijar el objetivo. No puedo. Qué cabrón ha venido por detrás. Oye, Zelda, ¿vas a tirar algo? ¿Vas a disparar flechas o qué vamos a hacer? Estamos ahí muy cómodas sentadas sin hacer nada. Me persigue. Me persigue. No. Corre, Pona. Corre. Cinta trasera. No puedo. Podrías apuntar para atrás y dispararle porque me está persiguiendo. Ah, es verdad. La armadura dorada se me ha olvidado usarla. Eh. Au. Armadura. Pero me pongo la armadura encima del caballo. No pesaré demasiado. A ver. Ahora lo tenemos delante. Para variar. Dispara, Zelda, dispara. Puta madre. No le has dado. Ah, corre. Corre. Tío, no puedo huir. Ahora estoy detrás. Venga, Zelda. Por el amor de Dios. Zelda dispara. Zelda a tu padre. Dale. Gracias. Gracias. Muy amable. Ahora no tengo fuerza. Vamos, Epona. Corre, Epona. Corre, Epona. Tú. Hijo de puta. Le he dado una vez. Le he dado una vez. Lo puedo jurar. Ahora, sigamos huyando. Huyamos con un valiente. No te pongas la armadura. No sé. No me la voy a poner por ahora. ¿Qué es eso que brilla? Uh, fantasmas. Vale. Zelda, Zelda. Vamos, Zelda. No tenemos todo el día. Joder, que bizca estás, cabrona. Por lo menos solo me queda un cuarto de vida cada vez. No, no es mucho. No, huye. Uno. No. Link corre. Que ese tío te quiere robar. Oh, no. No tiene carga hasta toda la esta. Corre, corre. Elíjate. Ah, ya vendrá. Ya. Lo de Epona en este juego no me... No, no, no. La toma por culo. Paso. No, no, no frenes, Link. No frenes. Madre mía, pues ha funcionado. Lo he despistado. No, no, no. Está adelante. Ya no. ¿Dónde coño está? Persíguele. Ahí. No dejes que se dé la vuelta. Lo hemos pasado. Zelda cierta, Zelda cierta. Zelda, dale, 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 dale. Zelda, macho. Zelda, dale. Dale. Míralo, al final salieron los fantamas y me jodieron. Míralo, ahí se está esperando riéndose de nosotros. Dale la vuelta, Link. Vamos a persiguirle a él. A ver si... No, no, no. Me persigue a mí. No. Era al revés. Quiero perseguirle yo a él. Ya se cansará. Su caballo es mejor que el mío, no se cansa. Ahí está. Vamos, 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 vamos. Joderos, los putos fantasmicos. No me deis, no me deis. Vamos a ver si lo flanqueamos. Ahí. Vamos, Zelda, por Dios. Oh, no lo puedo creer. Madre mía. Qué inspiración más divina he tenido ahí para darle. ¿Dónde está? No. Dos corazones, no me gusta. Ahí está, venga. No te des la vuelta, no vale. No vale. Corre, Link. Daré vueltas como un estúpido. Parece que así... Qué suerte he tenido. Rápido. Al cazador cazado, eh. Vamos, Zelda, acierta tú. Puta madre. Parida, macho. Zelda, es tu momento. Ahí está. Ahora ya verás como los fantasmas. Uy, qué suerte he tenido. Pégale al aire, Link, hasta que le des. Ahí estamos. ¿Ves qué bien? Vamos, Zelda, con dos cojones. Dale dos veces seguías. Ahí está. Una estatua te voy a hacer. Y un bombo también. ¡Wow! ¡Perfecto! ¡Santo Dios! Tengo las transic... No, si lo que no tengo miedo es de la vida. Es de que Zelda haga si... ¡Ah, voy a disparar! ¡Ay, casi! ¡Ay, qué fallo! Es que dependías de mí para poder pegarle. Y mientras tanto me va tirando la mierda esta. Me va tirando fantasmas y me mata. ¿Por qué? Porque Zelda es tontica y como no sale de su castillo no tiene entrenamiento de disparo. Le sigue brillando el pecho. Tu espada es extraordinaria, pero basta de juegos. ¿Sabes cuál es mi... ¡Ah! Sí que estaba enfundada. Yo pensaba que era un... Este todo el tiempo, una lanza. Sepultar la espada, no sé qué, algo. No sé qué ha dicho. Es que esta vez se pasa automáticamente y no me da tiempo a leerlo. ¡Oh! Que han dejado a Zelda fuera de la pelea. ¡Qué lástima! Y nada, le voy a echar de menos. Ganondorf, señor de las tinieblas. ¡Oh, Dios! ¿Música de verdad? Déjame ver, déjame ver las estas. Un momento, Ganondorf. No, espera. Tregua, tregua, tregua. Tregua. Voy a mirar si hay vida. ¡A la ley, macho! Yo también. Contra la pared. Zelda. Es que te di... Mira, Zelda. Estoy haciendo lo que hacen los hombres. Luchar. Tú te puedes ir yendo ya al castillo tranquilamente. A ver que te rescate tu padre. Hostia, un hada. Ya estoy, ¿ves? Ya estoy, ¿no? Ya, ya estoy. Espera un momento. Que me voy a cambiar. Ah, dame un momentico. No pasa nada. ¿Ves? Ya está. Mira, mira. Mira que... Mira los oros. Los oros. Esto aquí se demuestra la calidad. ¿Qué pasa? Me está vacilando. ¿Ves? Que me regalan las rupias. Tengo 600. Que me da lo mismo. Que me das igual. Que voy de oro. ¿Ves? Me ha dado lo mismo. Me ha gastado dinero. Ya está. No eres nada. El poder del dinero puede con todo. El dinero es lo más poderoso. Que me da igual. Que me has dado todas las veces. Pero que me da lo mismo. Mira. No me cubro. Pégame. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si no eres nada. Nada eres. El poder de las tinieblas. El poder del dinero. El Bill Metal. Ha sido poderoso caballero de un dinero. Pero que me... Que me... Que me has dado. Que me gastan las rupias. Pero que no pasa nada. Que no pasa nada. Que no lo has hecho de menos. Que tengo... Tengo más de donde salió eso. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gano. ¿Qué es pegar? Nada. Me estás ya gastando el dinero. No me está saliendo rentable. ¿Te quieres comer ya? ¿Quieres dejar de verme todos los ataques, cabrón? Que está quedando ya mal. ¡Ataque dinero! No. Espérate. ¿Y si hago el ataque este que no funciona nunca? No. Tío, me podría cubrir yo también alguna vez. Lo intento, pero no. No puedo. Machaca el botón. Es que no hay ningún botón que machacar. Esto es agitar el mando de forma aleatoria. No. Me estás gastando ya el dinero. No puede ser esto. Luego ya verás cómo se lo explico a mi contable. ¿Quieres morirte ya? Pesado. Que eres un pesado. Madre mía. Madre mía. Cúbrete, Link. Casi. Míralo. Ya he bajado de 100 rupias. ¿Ahora qué voy a decir? Cuando vaya al campo de golf. Mis amigos millonarios. Madre mía. Me hace luchar en pijama. Joder. No puedo cubrirme de eso. O sea, le da lo mismo. Tengo que empezar a descubrir cómo se lucha contra este tío. Cúbrete, Link. Oh, Dios. Se ha cubierto. Vale. Se me ha gastado la armadura. ¿Se lucha en forma de pez? ¿Se va a vergonzoso para él? Ah, vamos a luchar en forma de pez. A ver. Vamos a observar los movimientos. Sí, eso me da lo mismo. No me lo puedo cubrir. Y no hace otra cosa. Ahora se tiene que quedar vendido. Link, le atravieso. Ah, a buenas horas. Te has dado cuenta que te tengo que pegar. Vale. Me alejo para que saltes. Salta, por favor. Salta, por favor. No, ese ataque es nuevo. No lo comprendo. No me vengas con novedades. Salta. Salte, quédate vendido. De verdad, mancha. Qué poco respeto tiene la gente. Vengo al... Ponía ahora. Ah. No, no comprendo. A ver. ¿Vuelve a hacerle ese ataque? ¡Ajá! ¡Hostia! ¡Ajá! ¡Spamearé el botón! ¿Qué? Vacilón, te está metiendo contra el rey de los peces. ¡Ataque buzo! No. Y vendido. ¡Ah! No vale. Te debes estar vendido ahí. ¿Qué? ¿Qué? Joder, te quieren morir, macho. Oye, no me está quitando una puta mierda. Quiero que hagas el ataque ese de correr y me pone darle al A muchas veces. No. Andar no. Correr. Que corras. Pero tú eres tocto. Ven. 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 Madre mía. Ven. De verdad, macho. No hay respeto. No hay respeto. ¿Quieres dejar de venir vacilándome? Ahí. Ese ataque... Au. Si no me la clavas por la espalda, mejor. Golpe de gracia con botas de hierro, pero ¿para qué? A ver... Haz... Au, qué patada. Eso no vale. Me ha hecho la de Esparta. Qué cabrón. Venga, hombre. ¿Por qué no te quedas vendido como la gente normal? Casi llegas. Te ha faltado unos centímetros. A lo mejor... Ahí. Cuando le cansineo mucho hace el ataque ese. Y sé que debería quedar vendido, pero como no tengo nunca visión... Ah... Pégale al aire. No corras. No corras. Vale. Ahí viene. Zelda ha conseguido una entrada en primera fila para ver el combate de... Porque se va a jugar el destino de la tierra. Pero no te creas que... Que se va a meter. Bueno, macho. A ver, vamos a probar cosas. ¿Qué haces si me quedo cubierto delante de ti? Me pega como quiere. Hola. A ver, espérate un momento. Si me acuerdo una cosa. Ahí se me cago en tu puta madre y te ataco desde lejos. ¿Qué haces? Oye, como falla. Míralo. Le atravesa la cabeza. Una vez le ha dado, pero la otra vez ha dado. Joder, es que no llega. Es que Link no sabe mantener fija el objetivo y correr. ¡Ey! ¿Qué ponía ahora? ¿Por qué? ¿Por qué ponía ahora? Ahora y antes... Porque ahora sí que me estás haciendo este ataque. Quiero que me hagas todo el rato. Y antes no. ¿Ves que te puedo? Me he emocionado. Vuelve corriendo hacia mí, por favor. Corriendo. No. Otra vez está. No. Joder, venga ya, hombre. Deberías quedarte vendido después de hacerse ataque. Ah, venga. Le faltan unos centímetros, macho. Que haga el ataque de voltereta detrás suyo. Yo voy haciéndolo todo el combate. Aunque ahora ya no. Tal vez sea una buena idea. Anda. Ahora sí que le he dado un toquecito. ¿Ves? Ahora es la traviesa. Solo le da los días... Los días pares de la semana. No. Madre mía, el audio que estoy oyendo por el... Por el este es nada más que... ¡Adiós! 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 Es un combate inspirado. Joder, tío. Deja de ser invencible todo el rato. ¡Cobra! 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 Solo me falta uno más. Pues venga. Ven. Ven corriendo hacia mí y haz eso de que me sale lo de ahora. Porfa. Vamos a hacerlo bien. Vamos a terminar como los caballeros. ¿Ves? Que bien. ¿Ves? Claro que sí. Obediente. Oh, golpe de gracia. Oh, tenía que haberlo hecho con las botas, ¿verdad? Se ha olvidado. Oye, que pez. La mirada del... La mirada del... Del... Del pez. ¡Aaah! Que grito más... Un poco inspirado. Se me olvidó poner las botas. Que lástima. O hay algo más. No era con las botas a fuerza, no ya. Pero ya que me lo habéis pedido. Que no me ha dado cuenta que ya era el golpe final. Básicamente, el combate es parecido al... El del Skyward Sword. O sea, que el Skyward Sword se copió de esto. Lo hizo muy parecido, quiero decir. Porque es tirarlo varias veces y nunca poder hacerle el golpe final. Salvo la última vez que sí que puedes. No penséis que aquí acaba todo... ¿No lo matas? ¿No lo matas? ¿Qué es esto? Los cinturones siempre están en gran... ¿No hay explosión oscura? En la que se muere, pero sin que haya nada de sangre para que el juego siga siendo apto para todos los públicos. Esta solo fue una batalla más. ¿Vas a perder el poder? ¿Lo has perdido? Perdedor. Perdedor. ¡Ah! Vale, eso está mejor. Eso está mejor. Que la espada se quede clava. Oye, qué cara, tío. De fumado. ¡Hostia! Madre mía. Si se me tuviera que aparecerse el último que vi antes de morir es la cara del puñetero Zant. Yo no sé qué haría. O sea, ahora por cojones... Ahora no me muero. O sea, ahora me enfado y no me muero, tío. Si me viene el puto Zant a ver cómo he muerto. ¡Qué campeón! Se muere y no se cae. Se muere de pie. Con dos cojones. Sí, señor. Oh no, los animales del bosque luminosos vienen a por mí. Míralos. Todavía sigo sin saber qué es cada cosa. Ya me he pasado el juego. Vamos a ver el final cómo es. Me voy a quitar ya la cosa esta del mando, la correa que molesta. Es un invento del demonio. Pero oye, no se cae. ¡Hombre, mina! ¡Tú por aquí! Lo de los superpoderes está venido guay, ¿eh? Lo has hecho de puta madre. Vas corriendo con las, con las, con las, con las, con las estas, macho, con las aletas. No se puede, eso no se puede. ¡Oh! Ha de evolucionado. Hola, soy la mina del pasado. Pensaba que saldría más. Hay muchos artworks de esta mierda. O sea, cuando hice la interfacito de eso, me tragué spoilers a Cholon. Se hizo más short. La princesa del crepúsculo, sí, no. Han cogido un diseño muy parecido al de Zelda. ¡Guau! No te pega nada la voz. Es que mi viejo te ha dejado mudo. Espera, no. Estabas haciendo un chiste con que el link es mudo y además medio tonto. ¿En serio? ¡Qué caras tiene este juego, macho! ¡Oh! Esperaba más del ending. ¿En los créditos pasa algo? ¿Algo interesante, quiero decir? ¿Vídeo de cosas pasando? ¿La historia procediendo? Sí, vale. Paso la pantalla en negro. ¡Guay! Ah, no, se van viendo los escenarios, como en el Mario 64. No, no pienso en pasar los créditos. Los créditos los dejo. Y si hay algo más después de los créditos, eso. Y la musiquilla, que siempre está guay. De hecho... Pongo los créditos en grande. ¿Qué hago? Podría poner esto en grande y así, pues, se dejan los créditos bien. Nah, qué demonio. Vamos a dejarlo así. Voy a subir la música, sí, mira. Es una buena idea. Perdón, me he equivocado. Esperad. ¡Guau! Un segundo, que la estoy liando, parda. Se me está viendo ahí el ordenador. Vamos a subir la musiquilla. Vamos a disfrutar de la musiquilla, oye. Hay una escena en la que los niños de Kakariko vuelven a Ordon increíble. Madre de Dios. Mira, los bandidos todos están ahí. Esto es tierra de nadie. Como no hay autoridad en Hirule, macho. Los guardias son todos una puta mierda. Mira, ahí están los críos, que he estado edificiando. Por fin se vuelven, ¿sabes? El chiquillo, o sea, el chiquillo, el aloese o como se llame, no se tendría que volver. Tiene la vida solucionada. Tiene dos tiendas. Si tiene más que la mayoría de la gente, seguro. Son dos horas de crédito. Hostia, pues. Al final son tres horas de live. De live stream. Pero había que terminarlo ya. Es que un live stream de una hora no da para nada. Vale, he entonado la parte que he entrado. Los créditos de estos juegos sí que suelen ser largos. Pero bueno, ya hay que... No sé, ya que me he pasado un juego, la cosa es dejar los créditos. Es lo suyo. Por lo menos la gente que ha hecho el juego, pues que se lleve un poco de reconocimiento. ¡Uy! ¡No! ¡Oh, Dios! Están bailando el baile de la tienda de Lalo. ¿Por qué? Uy, perdón, que le he dado al micrófono y se habrá oído ahí, no sé. ¡Puto Lalo! A mí no me gusta el final. ¿Termina si no puedes seguir? ¿Cómo que no puedes seguir? Oye, mira, ha llegado el chiquillo aquí con la espada de madera y el escudo de madera. Como si fuera a hacer algo. Los chiquillos, macho. Qué asco dan. Se han ido por ahí. Se han dejado secuestrar a la posta. No, je, para cambiar de pueblo que estaban aburríos. De todas formas, el juego este, lo bueno que tiene, lo que me gusta más, la diferencia más grande que tiene, que me gusta con respecto al Skyward Sword, es que tiene un universo bien definido. No es... Pues estamos en las nubes porque sí, y porque los dioses no sé qué pollas y no hay civilizaciones que no tienen ningún carisma. Los Kews, que eran una raza tan patética que evidentemente se extinguieron, porque en ninguna otra celda existen. Los bichos esos robóticos temporales, que algo tienen, pero... no sé. Vete a la tienda del niño en Kakariko y ya verás qué sorpresa te encuentras. Ha quebrado. Dime que ha quebrado. Nadie se queda a ver los créditos, nunca, ya verás. En YouTube nadie los ve. ¡Ey! Quiero ese corazón. Me faltan cuatro. No puedes seguir continuados en el castillo para volver a matar a Ganondorf. Sí, eso lo suelen hacer en bastantes juegos. Que te quedas así en el castillo. Estaría bien poder ver, poder jugar después de matar a Ganondorf y luego hacer un New Game Plus o algo así como en todos los juegos. Como en casi todos los juegos de rol. Están ya llegando, están ya llegando al pueblo, por fin. Tardo menos andando de lo que han tardado en el carromato de ese viejo. Que si el pueblo estuviera muy lejos, vale, macho, pero... Un crío así de alto ha podido abrir su propia sucursal. O sea, yo creo que pueden darse un paseo tranquilamente de un pueblo al otro. O sea, ¡guau! El bebé del principio del todo. Ni me acordaba de él. Oh, han vuelto por fin. ¿Cuánto tiempo llevarán fuera de casa esos críos? Por el amor de Dios. O sea, hasta el padre nos ha ido a ayudar a... Bueno, ayudar. A tirar una bomba y a matar cuatro enemigos que desbloquean la llave del jefe. O sea, hacer nada. O sea, ha estado preparando cómo rescatar al mundo, pero no ha podido decir... Voy al pueblo este a llevar los críos a su puta casa, ¿no? O sea, las prioridades las tienen regular, macho. O sea, estar en el bar todo lo que quieras. Pero ir a por los críos al pueblo de al lado no. La verdad, macho. No hay responsabilidad ninguna. ¿Cuántos capítulos se van a hacer en total? ¿Cuántos serán estos? ¿61? ¿67 o 66? No lo sé. Aproximadamente. ¡Ey! ¡Ey! ¡Que me toca! Se ha apagado hasta el mando. De no tocarle. Ha llegado el momento del adiós. Si le damos a la... Vale. Como todos sabemos, luz y sombra no deben fundirse. Le podrían haber cambiado la voz. Si le cambian el cuerpo, le podrían haber cambiado la voz. A pesar de todo... No olvidéis nunca que existe otro mundo más allá de este. Luz y sombra son las dos caras de la misma moneda. Una no puede existir sin la otra. ¡Ay, gilipollez! Más grande. Ahora sé que... Ahora sé por qué las diosas dejaron el pecado de Kepuzco en este mundo. Lo hicieron porque era su designio que nos conociéramos. Bueno, tengo que decir... Es que no sé. Cosas que no me cuadran en este juego. Si estoy segura... En este juego son diosas, no diosas. Zelda, vuestro corazón es sincero y está lleno de bondad. Si todos los inmobiles son como vos... A Zelda le dices. Todos irá bien a partir de ahora. Y tú, Link, eres tonto. Y con suerte no te atragantarás... Bebiéndote un batido y morirás. Porque la gente se aprovecha de ti. Gracias, hombre pez. Tendrá que haber puesto la armadura dorada, que mola más. Zelda dice la verdad. Mientras exista el espejo, podemos volver a encontrarnos. Así que carguémonos el espejo. Que se joda. Oh, está llorando... Por todo brilla. Se pasaron metiendo efectos luminosos en este juego. Yo... Nos vemos. Y de ahí salió Navi. Y sería odiada por toda la eternidad. Uy, que bonito. Se lo carga, ya decía yo. No nos volveremos a ver nunca. Como todos los ayudantes que has tenido y que tendrás. Adiós, pringao. Vete ya, que se te va a cerrar el portal. Luego no me vengas con lloriqueos. Que te lo has cargado tú. Eh, ahora se va brillando en lugar de oscuro. Y... Ahí ya está. Lo tenía cronometrado. Bueno. Pues se nos ha acabado el juego. Lo ha roto con una lágrima. Así que la lágrima más poderosa. Y sigo sin entender por qué ahora son diosas. Y antes era diosa. Que además Zelda se reencarnaba. Que era una reencarnación de la diosa. Y era consciente de ello. Esta Zelda, ¿no? No tiene mucho sentido. Yo creo que se van inventando las cosas un poco sobre la marcha. Pero bueno. Ah, que siguen los créditos. Dios, que cabrones. A ver. Let's play de Monster Hunter 3. No. Monster Hunter 3, si hago un let's play, sería multijugador. Y eso cuesta más organizarlo. Y... Y no va a ser posible hasta dentro de no se sabe cuándo. Pero lo que sí que voy a hacer ahora es decir cuál va a ser el... El siguiente let's play que vamos a hacer. Porque lo hemos podido terminar esto hoy. Así que cuando terminen los créditos... Porque hay más escena. Cuando terminen los créditos lo diré. Bueno, no. Lo anunciaré. Pero no lo diré del todo. Quien lo adivine, por... Bien por él. ¡Guau! No se acaban nunca. Son los créditos bien largos. ¿Te ha gustado el final? El final está un poco flojo. Es un poco flojo el final. Pero la calidad del juego en sí misma es bastante buena. Así que se le perdona. Pero el final... No sé. Hubiera esperado un poquillo más. Sobre todo el último templo era... Es regulero. Lo de irme a la tienda del niño en Kakariko... Si eso me iré después de... Después de cortar de grabar. ¿Cuál templo te gustó más? Buena pregunta. Me tendría que acordar. Porque... Ya digo. Como he ido jugando tan... Tan espaciado entre un... Por lo menos cada semana o cada dos semanas... Se me olvidan la mitad de las cosas. Eh... ¿Qué templo me gustó? No sé. Me he tratado de acordar. Es que no... Ahora mismo no me acuerdo de ninguno que haya sido como él. Mejor. Pero... No. El del agua era aburridillo. La verdad no lo sé. El del hielo... El del hielo lo que pasa es que le fallaba la forma del templo. El que era como un caserón así no me gustó. Va, no sé. No sé. No sé qué templo me gustó más. Además el del hielo fue lioso de cojones. Código de lío con... No sé cuál es, además. El mejor objeto. Las botas. El arco. No se acabó nunca. El templo del tiempo. El templo del tiempo. Sí, el templo del tiempo estaba guay. El de... El de... Mandar las tratas por fax. Era interesante. Este juego es el más real de todas las celdas. Hombre. Tiene un estilo que sí que es más... Sobre todo la decoración de los... De los paisajes y todo esto. Es el más detallista de... El más detallista que parece más... No sé que las estructuras son más grandes. Más que parece sacar de algo un poco exagerado. Pero del mundo real. Fin. Ya está. Ya me estaba prestando atención a los... A los créditos. Y ya he dicho... Ni me estaba fijando. Bueno. Por fin se acabó. Hemos acabado. Tenemos algo después. Le estoy dando a la A y no pasa nada. Se va a quedar así esto... Todo el rato. Fin. Las letras más pequeñas que podrían haber puesto para el crédito de final. Bueno. No me quejo. Pues nada. Hemos terminado. Por fin. No. No hay nada más. Se queda así. Se quita solo en 30 minutos. 30, ¿sabes? Hemos terminado el... Es que igual, sorry, iba a decir. El Twilight Princess. Twilight Princess. Y creo que podríamos... Podríamos ir cortando. Pero antes... Bueno. Los que lo estéis viendo en el live stream. Este viernes no. El siguiente. Día 20 de julio. Se ha quitado. Ya tardó menos de 30 minutos. Me hubiera engañado. Vuelve a la pantalla de título. Vale. Voy a bajarle a esto el volumen. Porque estará súper fuerte. Esto ya no nos importa. El... El próximo viernes. Día 20. O sea, este no. O sea... No, el próximo no. Sería el de dentro de dos semanas. Día 20 de julio. Tenemos el nuevo. Vamos a empezar la nueva serie que voy a hacer en live streams. Va a ser de este estilo. Y... Quiero ver a ver quién lo adivina. Porque os voy a dar una pista. Hasta... No, no. Oké. you ¡Gracias! ¡Gracias!